No podemos verlos, no podemos vernos El diablo, coño, de atrás, de atrás, de atrás, coño Del edificio de arriba, en la segunda Ya en la segunda, atrás ¿En la segunda planta es? ¿O en la tercera? Sí, míralo ahí mismo, ahí mismo Me va a tirar una bomba, coño, me jodí, me llevo al diablo Tira una cegadora, cegadora, cegadora Yo no lo veo, loco Está en la segunda planta ahí, en el edificio ¿Seguro? Está arriba, en la tercera Está en la tercera En el techo Se bajó, bajó, bajó Se van a llevar a Freddy ahora ¿Cómo que mátalo? Espérate Freddy El otro pana de él está aquí, viene cerca de aquí Viene cerca Espérate Sí, 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 lo veo, lo veo, está por atrás Por atrás está Por aquí, por aquí, de frente a mí Está por aquí Me estoy llenando, espérate Ahí va este acelerado Sí Embaló, embaló, embaló ¿Embaló para dónde? Para acá Estoy atrás de él, estoy atrás de él, estoy atrás de él Ahí, mira de ahí Míralo ahí, míralo ahí Si tú quieres, tú lo matas, eh Tengo bala, no tengo bala Te sigue, pichurrón Llegate la bala, disparándole Mátalo y ven Falta más Date rápido porque van a venir Espérate, me descargáis y vienen Ahí se me acaban la puta bala De cuáles, rápido, habla No, 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 de la AKM Yo tengo 30 Toma Mira ahí Viene auto, viene auto Auto Tú lo mataste al tipo, tú lo terminaste de matar Sí, 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 ya Pero para aquí atrás, para aquí atrás ¿Cuánto puedo cayeron? Seguido del algo No, eso es un pasado, un poco Yo no tengo chaleco todavía, loco Yo no tengo chaleco todavía, loco Ahí me lo rompí, eh Venga, que igual es el 5 Vamos, 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 vamos Vamos a coger el 3 Ya, yo no tengo maná De llename De llename Hay que lutear este Él tiene chaleco del 3 Por eso fue que no se murió ahorita Yo le di todos los tiros del mundo Yo le di 5 tiros también Este es Freddy ¿Y Freddy tiene un chaleco del 3? No sé Pregúntale Sí, yo le veo un chaleco del 3 aquí Sí, él tiene chaleco 3 ¿Tú quieres bebida? Tengo un pan de bebida aquí con No, acá hay una mira 3 ¿Cuántas bebidas tú tienes? Yo, 3 y 3 Toma ¿Dame algo ahí? No sé, creo que sea Life No me pegas, tío Yo es la que no hay un chaleco, loco Es un caco Eso es lo único que yo tengo bueno El casco, el chaleco El chaleco está todo de barata Pero tuve que recogerlo No, ese es el 3 era el tipo Mira, mira dos bebidas aquí Y un FreeSafe Voy Ah, el FreeSafe Yo lo voy a coger yo Una bebida Ok Ay, Dios mío Tengo por la... La... La Mini 14 La M16 es buena Pero di ahí ahí Es un lío, loco ¿Qué es? Oye, esta es caja esta Es la más curiosa No, mira esa ahí aquí Una gente Ay, Dios Ay, Dios Es lo que te estoy diciendo La M16 es buena Una distancia Pero de cerca a cerca Es chunga Ay, Dios Va Va Epa, mira dos aquí ¿Tú quieres una de punto? ¿Nada de punto? Sí, por favor Aquí la tengo Ya... Ya... Lo que fue a mí Me tiré como ninja de la casa Ahí está Okidoki de fiesta Vehículo, va pasar por aquí Carro Y el leño que es coca, con loco ¿Estás de cacao todavia? Estamos peleando allá adelante Vamos para allá Estamos en la playa creo En la casa que están cerca de la playa Si no es la misma playa Aquí a la derecha creo que había uno Si, míralo aquí en la casa ¿En esta? Aquí, aquí Aquí en la pared hay uno, en la pared hay uno Atrás de la pared hay uno, atrás de la pared hay uno Si, 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 me vio, me vio Está ahí, tumbado ¿Lo tumbaste? Ok, le queda uno a ellos Los otros, están en el hoyo, los veo Tiene un M24, ten cuidado, eh Ay, qué malo yo soy Está ahí en el hoyo, ahí Muerto ya Pero me vio en la cabeza Lo maté ya Echa pa' acá, ven, echa pa' acá ¿Pa' acá? Ve caminando, pa' yo llenándome Caminando, gateando como bebé Si, yo sé, te estoy diciendo Y ellos lo mataron al tipo Era un tipo en un bote, míralo ahí alante Me muero, me muero, loco, me muero Ay, coño Pero... Hace el monte No, hace el monte Pero dime que te estás desangrando rápido Tu conciencia queda No, hombre, no, no, porque tú estás pasado Nadie me quiere disparar ¿Están disparando pa' acá? Ahí sí Ahí sí Mira un tipo ahí Oh, pero varón Pero van a cocinar, eh Por pariguayo Ya, p... Ya, p... ¿Estás sobao, sí? Ay dios mío retira RETIRADO No pues, se van a morir todo ese rey a cada vez maravillonde Ay, 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 ay viene Me estan tirando otra vez Miren, vaya clase de disparos Oye A clase de disparos Tienes que ir, hágame el favor No, no, no No fue él, no fue él No pudo ser Ah, yo sabía no otro pana de él ¿Sí fue él? Mira, hay gente ahí en ese primer hangar En el primer En el primerito Tomado, queda otro Queda más gente, queda más gente Se quedó parado en el medio ahí, no sé Mira el tipo ahí adelante Donde está el monte Corriendo todavía Sí Él va ahí mismo corriendo Hay uno parado ahí Te van a disparar Hay uno acotado, hay uno acotado ahí Lo estoy viendo Es que hay un coro en la casa Hace el monte ¿Cómo tú no lo viste, brother? No, fue lo de la moto Lo de la moto No comete un van Están adelante Están por ahí, mira Van corriendo Le quieren hacer una emboscada a ustedes Por allá arriba Le tumbé uno Ellos van subiendo, Quique Están guachando a mí Mira, viene uno por la derecha, Quique Por la derecha No, uno aquí, Quique Espérate tú, hay uno de frente ahí Sí, yo lo vi Ojalá que él lo está viendo Creo que él lo está viendo Nos está pegando Mierda, está en tiro sencillo Tengo uno aquí en esta piedra Tengo uno aquí en esta piedra Estoy contigo, Quique Ok Ay, se fueron, se fueron ya No, tengo uno aquí Tengo uno aquí De ahí yo tengo uno aquí Lo veo, lo veo, lo veo Murió Ahí me Ahí tiene que haber Me arriesgo Porque está todo cerrado, loco Toda la casa se va a encerrar Dale, dale, dale Bueno Cualquier vaneo Yo tengo un humo Yo lo tiro Hay un carro a la izquierda Si va Oye, si me van a disparar El único ángulo que tienen para dispararme Es de 190 O de arriba de la casa O sea, es el único sitio donde me pueden disparar, viste La casa que está en la derecha O la izquierda en la calle El final de la calle Un auge Un auge Loco, qué vaina Si no hay nadie Hay un auge aquí Pero que yo tengo Yo tengo poca bala Yo tengo poca bala Viene, viene, viene un carro Viene un carro Viene un carro Vale, viene un carro Viene un carro Bueno, prepárense para pelear Porque me voy a quedar aquí Dispárenle desde ahí Murió Era uno Sí, sí, sí Murió automático Murió automático Por la derecha hay tiro ¿Qué va a hacer el monte? Más hecho que hacer el monte Loco, le meto a control de boca a uso Cuidado atrás de nosotros Que puede venir gente por atrás de nosotros Los que estaban a la izquierda ahorita Es un solo él Él está afuera de la zona, ¿no? Son dos, son dos, son dos Son dos ¿Y el otro dónde está? Yo puedo la izquierda Yo puedo la izquierda Yo puedo la izquierda Pero ¿dónde está el otro? El compañero del loco Yo no lo veo Están ahí los dos Ahí, ahí viene Tumbe uno Mierda, me acaba la bala Pero ¿y cuántos tiros son? Ya, muerto Necesito balas del siete Ellos están fuera de la zona Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí abajo, míralo ahí abajo Muerto El otro está entre la casa Le están disparando a él Pero ellos están entre la casa Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Sí, sí, sí Sí, 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 lo veo, lo veo Yo atiro uno Tienen la zona ellos, ¿eh? Tenemos que moverlo Yo lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Me estoy jeringueando Estoy en la zona aquí casi Me falta poco para estar en la zona Bien, cole ¿De dónde, Kike? Yo lo veo No lo veo, Kike, no lo veo No lo veo No lo veo No lo veo, Kike ¿En qué mata, bro? Tira para atrás Espérate, espérate Es que me están tirando a mí como un desgraciado, ¿eh? No, 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 no No se gaten ¿Qué? Aquí es el otro Llégate a hacer el monte, llégate a hacer el monte Si tú quieres, llénate ¿Se movió, se movió? ¿Se movió, se movió? ¿Para dónde? No, 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 no te llegó, no te llegó Yo le he letrado, para mí te estoy Voy a chavar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo Me voy a curar, sí, está atrás de la mata Me voy a curar, espérate Me voy a curar Te tiraron como un poco Sí, sí, sí Pechurrines Loco, le me... Loco, le me... Loco, le me 2-4-9 es un abuso, loco Bueno, yo tengo gente aquí al lado Yo tengo gente aquí al lado Que no es para los edificios que van Aquí viene uno que no está en coger edificios, ¿no? Yo estoy 17 Hijo, y... Si, este no es mío No, yo sigo para ti lo hago Ay, Dios Diablo, coño, no lo pude matar de aquí arriba, Freddy Nada, loco, maína, está bien Eh, bar de Royal Vente a comer Ay, Dios mío No, yo me voy a... Yo no me voy a comer Dije yo que no me voy a dar espacio ni a nadie Yo me voy a dar comida uno para acá Estoy tirando Aquí voy a terminar yo de comer Ustedes van a seguir jugando Dale ese cabrón Ay, en la cabeza, cabrón Se encuentran balas del 7, me avisan Aquí al frente están tirando No, vienen para acá, vienen para acá Vienen para acá, vienen para acá Vienen para allá En 100, en 100, en 100 Uy, se lo llevaron Se lo llevaron, se lo llevaron Son los agentes del auto, son los agentes del auto Aquí hay 30 balas del 7 Voy Viene, viene, está en el auto ¡Tumbado! ¡Quedé el de atrás! Hay otro que también, que es el tuyo Que cayó ¿Lo mataste ahí? ¿Dónde está la bala del 7? ¿Tú la recogiste? ¿Es el monte? No, 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 están ahí Viene más gente, viene más gente Viene más gente por la calle Por aquí también Muerto este, queda otro Queda uno ahí atrás Murió Murieron estos Murió uno aquí Muerto Viene, llena, me estoy cogiendo aquí Luego nosotros llegamos Ahora, la otra zona sí está en duda Aquí hay un jeep, aquí hay un jeep Vengan, 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 vengan Vengan, 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 vengan Vengan, espérate, espérate Que me estamos llenando Ven para acá atrás Exacto Ok, ya Ahí A mí me va a amar algo Yo no tengo bebida Oye, este jeep Alguien lo dejó ahí Acelera por todo Pónganse bendita Pónganse bendita Sí, sí, está bueno Este también es Deberíamos de pararnos Para llenarnos en algún lado No se pone Claro que sí Halo ahora, halo ahora Ahora sí Ahí sí Me paré aquí Entren a la zona Tenemos que entrar a la zona Se va a parar por aquí mismo Mírala aquí a la izquierda Viene aquí, viene aquí Está de frente aquí Lleva tiro Se murió Borrito bandito Se llama Es que el tipo Borrito bandito Dale Dale Donde está Arriba ¿Dónde el diablo? Nosotros veníamos Por donde veníamos Por donde veníamos ¿Cómo por donde veníamos? O sea, por ahí Por donde Kike Estaba mirando Por el Por ahí No veo a nadie Pero fue cerca, loco O sea, ¿de dónde fue? Revivelo, revivelo 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 Tranquilo Loco, fue fuera de la zona El tipo vino de fuera de la zona Tiene que estar atrás de esta mata Tiene que estar atrás de esta mata Yo me tiré una granada O bueno, no me lo tiré Loco Es que de esa mata Él no nos dispara tampoco Es que fue de vuelta Es que fue cerca, loco Hay un humo en el 325 Humo en el 325 Hay alguien por el En la zona allí Que tiró Yo creo que él estaba Él estaba afuera Y se murió por aquí Oíste Tiene que ser Porque Estoy viendo uno Estoy viendo uno aquí Estoy viendo uno aquí En el 325 325 En la orilla de la zona En la orilla de la zona Un tiro Un tiro Suba a la montaña Suba a la montaña Él está casi muerto Le falta un tiro nada más Para morir Lo va a morir de la zona Bala de qué 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 Kike no te dejes morir Kike Ve, no tires Kike Un flip side Kike De los cuatro que tú cogí ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? No, no, no Yo pensé que era él El tipo también está ahí Ya murió Murió, murió, murió Murió la zona De las casas no hay nadie Ok, estoy viendo uno En el 285 Lejos, lejos, lejos Son dos Son dos, son dos El diablo Mie What the fuck El AW Yo lo río, yo lo río Sí, tú eres el que tiene vida Tú eres el que debería de Date rápido Corre Corre por este lado Corre por este lado Corre por la izquierda Que no te tumbe a ti Que ahí se ve la cama Ligada Míralo ahí Míralo ahí Sí, en la piedra En la piedra En la piedra No, no, no Tranquilo, tranquilo Ellos van a joder La zona lo va a joder A ellos ahora Tranquilo Uy A la derecha tenemos Los otros tipos A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha Tenemos los tipos aquí mismo A la derecha Pero está en los de la derecha Aquí Los de la derecha Están aquí adelante Está aquí Lo tengo aquí Lo tengo aquí Lo voy a tirar a la granada Se tiró Se tiró En el suelo Bueno, bueno Se metió para la zona Espera Oye Ok, tenemos gente aquí Tenemos gente de la derecha Aquí Los delicanos están muertos Atrás de la casa Están atrás de la casa Están atrás de la casa Atrás de la casa Míralo ahí Salió, salió, salió Salió Nada más queda ese yo creo Sí, queda ese Nada más El de la mata El de la mata El de la mata No se vuelvan locos Que él está fuera de la zona Nosotros no Llénese, llénese Llénese Míralo ahí Ganamos dos El mismo sitio Sí, esta es la misma zona El mismo sitio Y sin Freddy las dos Gracias Freddy No, estoy refiero Tiene una Freya No paro de la niña Sí, fin Siento Sé De la ​​exupción De la Un Gracias por ver el video.